Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y en este espacio el debate todavía ha sido más caliente. El mundo al rojo está más rojo que nunca. Pero vamos a cambiar de tema para que nuestros invitados, pues lógicamente, apacen un poco los ánimos. Y vamos a hablar de esta noticia que dice que Pedro Sánchez anuncia que España reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Tenemos al otro lado de Sky al señor Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy buenas noches, querido amigo. Usted como especialista en política internacional, ¿qué va a significar que España reconozca a Palestina como un Estado? ¿Esto va a tener consecuencias muy complicadas para nuestro país? Por ejemplo, la reacción de Estados Unidos, Israel, nuestros socios europeos, etcétera, etcétera. Y además, ¿cómo van a ver que respaldemos, por ejemplo, a un régimen como el de Hamas? Bueno, aquí habría que decir lo que ya ha sido filtrado desde el mes de octubre del año pasado. Hay un plan israelí de la inteligencia israelí en colaboración con Arabia Saudí y otros países que tienen mucho dinero para lo que es vaciar Gaza y provocar un éxodo de palestinos a Occidente, entre ellos a España. Esto es una filtración que hubo en su momento, que no ha sido negado y que, bajo mi punto de vista, Pedro Sánchez, es una pieza fundamental de todo este engranaje, porque se habla de ingentes fondos de absorción en España y en el resto de Europa, de esa población que, bueno, quiere Israel expulsar, dos millones de personas que ya no pueden vivir en Gaza, porque Gaza está completamente desolada. Y probablemente, vamos, así por lo menos lo estoy yo señalando en X antes Twitter y dando mucha información y muchos enlaces, citando las fuentes, de que Sánchez es realmente el que nos va a traer a miles y miles de gazatíes, a cambio de, pues como los fondos Generation, para repartírselos entre la PSOE y todos sus amigachos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un proceso de estabilización de España y eso explica el papel estelar que está teniendo aquí Sánchez. Tiene el papel de, pues en fin, de mamporrero de la inteligencia de allí, al objeto de provocar un drama en España y desarraigar a los palestinos de lo que su tierra es de tiempo inmemorial. Don Guillermo, hablan, que hay informaciones, todo el mundo sabe que cuando Sánchez llega a la presidencia de gobierno se reúne con Soros, se ha reunido con su hijo también, que es un chico de Soros, lo sabe todo el mundo. Soros está totalmente enemistado con Netanyahu, dentro del sionismo, pues hay un enfrentamiento brutal. ¿Puede ser esto una venganza que le ha obligado a tomar Soros a Pedro Sánchez, como el chico de los recados, para meterle el dedo en el ojo a Netanyahu? Bueno, realmente el señor Pedro Sánchez está chantajeado por todo el mundo, no solamente por las distintas facciones que puede haber entre, digamos, Netanyahu, Soros, globalistas, Mohamed VI, Von der Leyen… O sea, realmente la situación de Pedro Sánchez que flota en la porquería y nos está vendiendo la soberanía a plazos a cambio de perpetuarse, aunque fuera una hora más en Moncloa. Se reunió, como todo el mundo ya sabe, es público notorio, con Soros, nada más llega a la Moncloa, con esa emoción de censura totalmente rocambolesca y, a partir de ahí, pues está, digamos, generando un clima de desestabilización. No solamente en esa cuestión que ha sido señalada, además, por prensa de Israelí desde octubre del año pasado, es que estamos viendo como ingentes decenas de miles de subsajeros están entrando en España y no hacen nada. La droga, infinidad de conflictos, corrupción, desestabilización interna, elecciones tras elecciones sin ningún horizonte de estabilidad en España, golpes de Estado institucionales, usurpaciones de instituciones del Estado, fiscalía… Es decir, realmente Sánchez es un sujeto que le dice a todo el mundo que sí a cambio de dinero, dinero para engrasar su maquinaria de corrupción, porque necesita un equipo de corruptos y, por supuesto, pues ir bandeando entre todos aquellos a los que le dé favores, porque nadie de su capacidad infame podría llegar a la presidencia del Gobierno si no es porque ha sido opado por alguien con mucho poder y que luego le va a pedir cuentas y le va a pedir resultados. Es un virrey que tenemos aquí, de distintos poderes fácticos, pero claro, ahora en el tema palestina, que es realmente lo que nos ocupa, yo creo que el objeto de las preguntas, realmente ese papel estelar de España no se entiende, salvo que haya detrás y algo muy gordo. Y lo que señalo yo es precisamente eso, el hacer de España el lugar del destino de decenas de miles de gazatíes que no van a poder vivir allí, que no quieren en Egipto, no quieren en Arabia Saudí, pero en Arabia Saudí tiene mucho dinero, Qatar tiene mucho dinero y ahí es donde entra Sánchez con toda esa maquinaria de corrupción, de la PSOE, como hemos visto con los fondos Next Generation, bueno, y llevamos viendo desde que se fundó ese desgraciado partido para España. Pues señor Rocafort, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo de Rojo. Muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches. Doña Ana, ¿qué opina usted de que Pedro Sánchez el día 28 de mayo vaya a reconocer el Estado palestino? Pues correcto, ¿no? Ya hay una resolución y varias resoluciones de Naciones Unidas al respecto y cuando se hizo la partición para que hubiera dos estados, el de Palestina y el de Israel, cosa que se ha ido a llegar al momento actual en que los dos estados no se reconocían mutuamente. En el momento en el que los acuerdos de Oslo se truncaron y hasta la situación actual. Pero bueno, son cerca de 127 países en el mundo que reconocen a Palestina, nueve países europeos y se irá creciendo, pero es que están condenados a que tengan que vivir, convivir y que se tengan que reconocer mutuamente, que Palestina reconozca la existencia de Israel y Israel que reconozcan la existencia de Palestina. Porque dentro de esos dos países también hay grupos que son contrarios al reconocimiento del opuesto dentro de Israel para que se reconozca a Palestina y en Palestina que tampoco quieren reconocer a Israel. Entonces, pues las resistencias internas las van a tener incluso dentro de esos mismos estados, pero que tiene que haber una solución en lo que estamos viviendo y viendo con esa cárcel en vivo y en directo, machacada. ¿No tendría que haber negociado? O sea, que esto no es para tomar una decisión unilateral. Es potestad de legislación. No tendría que haberlo negociado con Israel, con Palestina, con Estados Unidos. ¿El qué? La soberanía. No, no, tomar la decisión de reconocer a un estado que no tiene estado... Hay 129 países que reconocen ya el estado de Palestina. ¿Qué países reconoce? Pues hay una larga lista, pero hay una larga lista de países europeos que también reconocen a... Por ejemplo, ¿qué países? Pues mira, desde... comienzan en Irlanda, pero Suecia reconocen... Irlanda lo va a reconocer el 28 de mayo. Irlanda y Noruega. A la vez que España y Noruega. Pero Suecia reconoce y hay otros siete países europeos que también reconocen que Palestina sea un estado. Y en el mundo global... ¿No cree que está dando oxígeno jamás? ¿Por qué? ¿Por qué tiene... y jamás es Palestina? ¿Se lo daríamos nosotros cuando hemos tenido un conflicto? Es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista y luego hay un partido político que ganó unas elecciones hace 20 años porque no se han celebrado más elecciones en Palestina. Pero en cualquier caso es que hay un pueblo que reivindica su derecho a existir con su historia, su tradición y su territorio y que necesitan vivir en paz como vivimos el resto de los ciudadanos en este caso en España. Debe ser muy breve porque quiero escuchar su opinión. Es muy breve cuando reconoces a un estado. ¿Usted cree que está dando oxígeno a jamás? Obviamente está dando oxígeno y por eso jamás... ¡Uy, no, por favor! Déjame hablar. Voy a poder decir lo que me da la gana. Mira, así está. Bueno, pero si estoy hablando yo... Te he escuchado respetuosamente, Ana. Lo estoy diciendo, por favor, para mí. Bien, don Rojo, voy a decir claramente porque esto es un ejemplo, apología de, insisto, sectarismo. Fíjate, si beneficia esto jamás, que jamás ha públicamente agradecido a Pedro Sánchez que haya reconocido a Palestina. Eso, punto uno. Si beneficia jamás, también es porque jamás lo dice. Oye, que no beneficia. Gracias, Pedro Sánchez. Punto uno. Punto dos. Hemos hablado antes de que malas estén en relaciones con regímenes fascistas, etcétera, pero en Palestina se cuelgan los homosexuales de la grúa y a usted eso le parece, no hablan de régimen dictatorial en ningún momento. Será que a usted no le parece eso bien. Claro, claro. Habla incluso de elecciones. Palestina es jamás todo. Uy, Ana, habla usted de democracia, en fin. Sí, sí. Unas elecciones que fueron hace 20 años y de facto Palestina lo controla una banda terrorista, pero esos son detallitos que a usted no le importan. Claro, claro. Número tres, a Pedro Sánchez, a mí me importa bastante más que usted, a Pedro Sánchez tampoco le importa a Palestina. Pedro Sánchez lo hace a semana y media de las elecciones europeas para restarle votos a Yolanda Díaz porque esta partidocracia solo le importa el rédito electoral. Esa es la realidad. A Pedro Sánchez le da igual que haya muertos en Palestina, igual que le da igual que hayan muertos en la misma zona arábica. ¿Por qué? Porque hay guerras que importan más y hay guerras que importan menos. ¿Y por qué hay guerras que importan más y otras que importan menos? Por una cuestión geopolítica, por intereses económicos, HIV, por Esucrania y Rusia, etcétera. A mí no me parece que sea lógico y sensato, no ya que se reconozca o no un país, sino que este hombre, don su majestad Pedro Sánchez, lo reconozca sin abrir un debate en el Congreso de los Diputados. Don su sanchidad considera que él puede determinar, reconocer a Palestina como un Estado sin ni siquiera debatir con la oposición. ¿Por qué? Porque a él, a Pedro Sánchez se le llena la boca cuando habla de que esto es un sistema, en fin, de parlamento y tal, cuando él tiene que gobernar no habiendo ganado las elecciones sino habiéndolas perdido. Pero cuando se trata de reconocer, el sistema parlamentario que usted se le llena la boca es importante cuando hay que hacer a Pedro Sánchez presidente, pero no es nada importante cuando hay que tener debates en el Parlamento para decidir qué tipo de cosas. ¿Qué es potestad del Ejecutivo? Y siguiente, esos países que reconocen a Palestina, los países europeos son porque el señor Pedro Sánchez ha presionado y ha coordinado esto y por eso lo reconoce el mismo día. Mentira, mentira, ya los habían reconocido antes. Los dos ejemplos que usted me ha dicho... Es que esto es una coordinación de los otros dos países. Claro, esto es una coordinación, se le dan puesta, esto es una enfermedad, el socialismo es una enfermedad. Tú sí que estás enfermo. No, pues bueno, usted es una socialista pacita. Te vas a dedicar a la política, aprende, 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 aprende. Me voy a censurar en este programa, estaba yo hablando. Ya que te vas a dedicar a la política, ya que te vas a dedicar a la política, con tu manual de ciencia política. No se ponga nerviosa, Ana, no se ponga nerviosa y no se ponga violenta con las manos. Y de paso, y de paso, tú pones otro manual, y tú aquí también. Pero, pero, usted me interrumpe, estaba en mi turno, Ana, Ana, no voy a callarme. Usted podrá, usted podrá, y el partido que usted defiende, el PSOE podrá censurar a los parlamentarios en la Cámara. Pero usted aquí a mí no me calla la boca, usted aquí a mí no me calla la boca. Yo voy a hablar lo que considero que interesa a mi hombre de España. A ver, termine usted, termine usted. Por terminar, por terminar, y ya de verdad, porque quiero escuchar tu opinión, etc. Por terminar, esto al final, ¿de qué se trata? No importan los muertos en absoluto. Lo que importa es un interés electoralista para que Pedro Sánchez diga, mira, Yolanda Díez, qué mala es, yo soy el mejor del mundo, votadme. Esa es la realidad. A ver, señora... Verdaderamente, o sea, has mencionado resoluciones de la ONU, pues mira, había una resolución en la ONU sobre el Sáhara, que Pedro Sánchez la persona ha pasado por el forro de los cataplines, así te lo digo con toda la finura. ¿Por qué? Porque le importa un pepino las resoluciones por una y por otra. Lo primero, podrá tener las potestades que sean, pero esto es una democracia. Esto no es una dictadura. Y entonces, lo normal, y sobre todo en política internacional, desde luego hay que consensuarlo muchísimo y hay que hacerlo con mentalidad estadista. Esto no puede ser. Ahora a mí me interesa, como de cara a las elecciones me interesa esto, o me interesa lo otro, lo hago, lo dejo hacer en política internacional. O sea, el numerito que nos ha hecho con mi ley, lo ha insultado. Vamos a ver, mira, aquí pasa. Potestad ejecutivo. Pero me te quieres callar. No, pero como os faltan los manuales... A ver, tú has oído lo que yo estoy diciendo, que podrá tener, podrá tener, pero no debe. ¿Por qué? Porque la política internacional es una cosa... ¿Qué es el sistema que nos hemos dotado todos? Ponerle un bozal. Ahora le doy la palabra a usted. Póntelo tú. Que estoy hablando yo. Póntelo tú. Vamos a ver, primero, claro, es que no deja terminar. A ver, desmine usted. Una política internacional es una política de verdad, de consensuar y sobre todo una política de estadista. Y una política que va a largo plazo. No puede ser que un partido haga una cosa, el siguiente la otra. Y esa tiene que tener continuidad. Aquí, aquí ya, o sea, esto ya es un auténtico, pues eso, una auténtica, pues eso, un autoritarismo en el que este señor hace lo que le da la gana. Y la siguiente cosa, cállate, y la siguiente cosa, es terrible, que siendo eso un auténtico avispero, no se mire si realmente esta decisión puede traer muchos más problemas o menos. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando que eso sí que no les importa a ninguno de ellos, ni la de los ucranianos, ni la de los rusos, ni la de los israelíes, ni la de los palestinos. Esto hay que pensárselo muchísimo. Y esto, lo que hay es precisamente que tomar la posición más neutra posible para tratar, y lo dije desde el principio. ¿Tú te crees que la política internacional, fíjate, de países, que por ejemplo en el caso de Irlanda, fíjate, en el caso de Irlanda ha habido un cambio de gobierno, que la decisión la tomó el anterior ejecutivo, y sigue con un cambio de gobierno, que la va y sigue con ella. Termine, y luego tiene la palabra ella. Vamos a ver, por favor, que yo no te estoy hablando de Irlanda. No, si ya habías terminado. Que no he terminado. Termine, dejaré que termine, no me interrumpa, porque si no... Claro, efectivamente, que es que no deja terminar, que el verdadero problema es que a este señor le importa a la gente tres pimientos, le importa la opinión de los españoles, la opinión de todo. Él ha decidido que le interesa por lo que sea, y entonces, mira, precisamente toda la guerra de yugos la había, con todo el dolor que trajo, fue precisamente porque hubo un país al que se le ocurrió la genial idea, concretamente a Austria, de reconocer Eslovenia. La que se lió, han sido miles, millones de muertos hubo ahí, por esa decisión, que a lo mejor tenía que haberse consensuado de otra manera, aquí este tío coge. Es decir, son decisiones que en las situaciones estas que son auténticos avisperos, pueden traer tantísimo dolor, que parece mentira, que se hagan de una manera tan absolutamente arbitraria y descabezada. A ver, no son arbitrarias. La política internacional suele... Va muy lenta para tomar decisiones. Y ponía el ejemplo de Irlanda, que es la decisión la tomó el anterior legislativo, el ejecutivo y la va a tomar, el nuevo, y siguiendo una decisión que han tomado. En cualquier caso, Israel, cuando nació el Estado de Israel, año 48, oye, se tomó también y varios países decidieron apoyar de que existiera el Estado de Israel. Entonces, esas cosas funcionan porque había una necesidad y había también una presión después de un conflicto bélico por el cual había una necesidad de crear un Estado de Israel. Pero la Palestina histórica estaba ahí. El pueblo palestino estaba ahí. No han venido y ya están ahí por circunstancias. Es que a lo mejor crees que están... Son circunstancias. Ay, no tienen derecho a existir. La Palestina clásica no existía antes del Estado de Israel. A ver, vamos a ver. No existía. No existía. No te sabes la historia. Claro que me la sé perfectamente. No, me parece que no te la sabes. Era un protestor a un británico. No te la sabes. Anda, espérate. No, invadida una colonia. Ahora me va a contar la historia de Israel. Colonia del Imperio Británico. Colonia. Pero la Palestina estaba antes de que fuera invadida por el Imperio Británico. Ay, va, qué sorpresa. O sea, no lo sabía Malvice. Tú lo sabías. Yo tampoco, ¿verdad? No, de norma que ahora no lo sabía. Oye, vamos a ver. Los Estados no se forman de un día para otro. La realidad que dicen no hay otra cosa. Es que además aquí nadie ha dicho nada. Oye, que el Estado resista. O sea, aquí está con el hombre de paja. Y esto es... Aquí estás. Aquí estás utilizando el hombre de paja diciendo que yo he dicho que el Estado de Israel no existía. Sí, tú a los dos para decir que es para reforzar jamás. Termine. Oye, jamás a la ulas gracias. Termine. Termine. No tiene nada que ver jamás con el pueblo palestino. Jamás es un grupo terrorista. Pero el pueblo palestino tiene derecho a existir y tener un territorio. Y es así. Y existía antes de que existiera el Estado de Israel. Y los dos tienen que convivir. Los dos Estados tienen derecho a existir y convivir en paz. Y tiene que ser Pedro Sánchez el que coge. 30 segundos. Pedro Sánchez no, solo. El resto del mundo. 127 países. Mentira. 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 Igual que no te sabes el Congreso ni la regulación del Congreso. Mentira. Mentira. ¿Tienes lectura? ¿Cómo que no me se va a hablar? A ver, a ver, silencio. Que va a hablar el señor Alvise Pérez. Yo lo que he dicho es que me parece mal y que me parece una norma ridícula. Una norma... Doña Alicia, silencio. A ver, que yo te caigo en algunas cosas. No significa que esté de acuerdo con Doña Ana. Significa que son las 12 de la noche y que, pues, hombre, si tuviera que responder a cada barbaridad, a cada mentira que dice Doña Ana, pues no hablaría y la tendría que estar interrupiendo constantemente. Esa es la que dice su verdad es contundente. Sí, pues sí, la verdad. Sí, claro. Y luego, que pobrecitos los palestinos. Igualmente, pero, oye, y de los saharauis, que gracias a cierto pirateo del teléfono móvil, les dejamos ahí tirados a manos, a manos de Mohamed Texto, que sabemos las barbaridades que han hecho en la frontera los militares con el pobre pueblo saharaui. Pues bueno, es que insisto, no importa las vidas humanas, importa el interés electoralista de Pedro Sánchez, su majestad. Gracias, señor Alvise. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una última recomendación. Dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas. O llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Doña Ana Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, estoy pensando en posibilidades. ¿Verdad? Lo dejo. Lo dejo. ¿Querélleme, por favor? Perfectamente. Señor Alvise, un placer. Igualmente, encantado de estar aquí. Y un placer, señora Alvise. Nada, pues encantada. Y recordarles a todos ustedes que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!